¿Qué tal? ¿Cómo están? Estimadas amigas, estimados amigos, sean bienvenidos a esta serie de programas que estamos dedicándole a nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas en su 55º aniversario. En el año 1968, la Universidad Autónoma de Zacatecas obtiene su denominación como universidad, pasando de Instituto de Ciencias a lo que conocemos ahora como la institución educativa más importante del estado de Zacatecas. Y estamos invitando a numerosas personalidades, amigos, docentes, trabajadores, estudiantes, que nos ayuden a reconstruir con su memoria parte del quehacer que ha hecho la universidad a lo largo de estos años, parte de su importancia, de su trascendencia y su valor social. Y esta tarde me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS al doctor Juan Francisco Valerio Quintero. ¿Cómo está, doctor? Afortunadamente muy bien. Bueno, lo del doctor está un poco todavía en ciernes. Maestro. Tengo, sí, completo el curso de doctorado en bioética. Tengo una tesis en curso que, pues, entre otras cosas, cuestiones personales me han impedido darle la continuidad de vida, pero en esas tareas andamos. Muy bien, pues ese es un tema que yo creo que después tendremos que dedicarle tiempo porque es muy interesante. Es vital y creo yo que casi, perdón por la palabra, casi criminalmente descuidado. Claro, así es. ¿Por qué digo criminalmente? Porque siendo en general la bioética una reflexión, para no llamarle ciencia, interesada fundamentalmente en todo lo concerniente a la vida, evidentemente que descuidarla es un crimen, porque estamos descuidando la vida. Y bueno, pues hay infinidad de cosas que decir al respecto. Claro que sí, nos dará mucho gusto invitarlo en una próxima ocasión para platicar sobre el tema que sin duda es muy interesante. Pero bueno, enfoquémonos en lo que nos atañe en esta ocasión, que es el 55 aniversario de la transformación del Instituto de Ciencias en Universidad. Y bueno, pues me gustaría arrancar con la siguiente pregunta. ¿Cuál consideraría usted que sería la respuesta que ha dado la Universidad Autónoma de Zacatecas a lo largo de estos años a las necesidades más profundas de la sociedad zacatecana? Es decir, la universidad a través de sus aulas, a través de sus centros de investigación, a través de sus órganos de extensión, ¿ha sabido responder a las necesidades de la sociedad zacatecana? Yo diría en términos generales y sin temor a equivocarme, tampoco sin llevar agua al molino de la universidad. Es decir, sin perder el sentido crítico de una respuesta como debe ser a una pregunta como esta, Jael. Yo creo que la universidad ha sabido responder quizá un poquito más allá de sus posibilidades materiales a esos compromisos. Yo formo parte de una generación ya en vías de extinción que conoció por dentro. Yo hice la instrucción secundaria, yo la cursé en el Instituto de Ciencias. La preparatoria, yo la cursé en el Instituto de Ciencias. Justamente cuando termino la preparatoria se da el tránsito a la universidad. Entonces, pues yo la conozco desde los años 61 y ahorita pues ya jubilado pues un poquito de lejos, pero no tan lejos, ¿verdad? Emocionalmente vivo aquí a media cuadra de la universidad, ¿verdad? No me he retirado gran cosa de ella. Entonces, conozco y me gustaría comenzar con esto, Jael. ¿Qué era el Instituto de Ciencias en términos de institución educativa de nivel medio superior, secundaria y preparatoria? Porque se impone un análisis superficial, rápido, el tiempo y quizá ni la memoria permite recordarlo todo. Pero los puntos esenciales deben ser destacados, primero como contraste para saber si efectivamente hemos cambiado o nada más cambiamos de nombre y segundo lo que tiene que ver con la respuesta concreta a la pregunta que me haces. ¿En qué medida ha cumplido la universidad ese cometido? Mira, el Instituto de Ciencia de aquel tiempo es un poco anecdótico, pero la mayoría de los estudiantes lo conocíamos y nos referíamos a él como el colegio. ¿Vas al colegio? Pocos decían voy al instituto, ¿sí? Vamos al colegio. Para nosotros entonces, nuestra casa de estudios era simplemente un colegio grande, el más grande también desde aquel entonces en la ciudad de Zacatecas. Pero su vida institucional estaba muy lejos, distaba mucho de lo que ahora conocemos aquí y en cualquier parte como una universidad. No había un claustro de profesores que se reuniera siquiera semestralmente para analizar planes y programas de estudio. Los programas de estudio, yo lo he consignado en dos o tres comentarios escritos por ahí, los programas de estudio eran los índices de los manuales que llevábamos en clase. ¿Qué tan extenso era el programa de estudios? Lo que alcanzaba el semestre. ¿Cuánto alcanzaba el semestre? Pues dependía también de la responsabilidad, de la asistencia de los profesores. La puerta del Instituto de Ciencias se abría a las siete de la mañana para dar paso a todos los estudiantes y se cerraba a las doce para los estudiantes de secundaria. Nadie podía entrar y salir después de las doce del día. Los de la preparatoria, sí. El argumento era que se nos encerraba para que nos pusiéramos a estudiar. Estuvieran guardados. Pero estábamos más bien guardados, era una especie de guardería. ¿Por qué? Porque primero la biblioteca era pequeña, hermosa por cierto, la biblioteca de aquel Instituto de Ciencias con su piso de corcho, sus estanteros de libros, colecciones de libros verdaderamente irrecuperables ya porque me consta de algunos, de aquellos que yo consultaba en esos encierros, a los que con alguna ilustración hermosa se les arrancaba la página, no había un bibliotecario profesional, era un estudiante al que se le daba una pequeña beca y que como normalmente se escogía entre los mejores para estudiar, pues él se encerraba a estudiar y los libros los tomaba quien quería y se los llevaba casi tan bien. Allí debió haber habido una merma, yo creo que no cuantificable porque dudo mucho que haya habido un inventario confiable en aquel entonces y otro inventario confiable de lo que se tiene en la actualidad. Dudo mucho que eso exista. Pero en fin, así era más o menos la vida universitaria. Profesores teníamos de todas clases, desde el punto de vista pedagógico, pero la mayoría pues eran profesores que nos pasaban lista, que cerraban la puerta en el momento en que terminaba el pase de lista, que te sacaban al menor murmullo de la clase y parte de la rebeldía se empezó a manifestar justamente por este ámbito de la manifestación de inconformidad mediante el relajo en clase y en algunos casos, me consta también lo viví, ausábamos de maestros tan nobles, generosos, ancianos como don Isauro Félix o don Arturo Espino, que teníamos ya casi por costumbre ir a hacer relajo a su salón de clase, pero no era de ninguna manera maldad, era yo creo que una falta de conducción del interés, era falta de conducción también de falta de motivación académica a los estudiantes. Y además propio del espíritu adolescente, realmente es parte del crecimiento. Y precisamente ese espíritu adolescente necesitaba una conducción adecuada en lugar de un regaño, por ejemplo, en lugar de un regaño. Y bueno, pues esta era la vida de aquel Instituto de Ciencias. Preocupaciones del Instituto de Ciencias como debe tenerlas una universidad por el presente y el futuro de la sociedad, impensable. Impensable. La mayoría de los profesores, si no es que todos, impartían clase por razones de prestigio social, importían clases también por razones de ascendencia política o profesional. Yo recuerdo todavía muchos años después de convertir a la universidad. El profesor de Derecho de Amparo en la Escuela de Derecho era casi por regla el titular del Tribunal Colegiado de Circuito. El magistrado aquel tenía interés en la docencia, capacidad, voluntad, tiempo, etcétera. Eso no importaba. La universidad le ponía a sus órdenes la cátedra. Debía haber algunos, ha habido algunos profesores buenos, puesto que esa era su materia de trabajo. No lo dudo. Pero yo hablo, para generalizar, de la falta de profesionalización del personal docente. Es decir, ninguno tenía a la docencia ni a la investigación como profesor, como profesión. Y esto es tanto como decir que, bueno, uno recurre a ser educado por una persona que, bueno, aún sabiendo la materia que tiene, no es su especialidad. Y esta era una gran, pues era una gran limitación, la verdad. Y la otra, pues fundamentalísima, la investigación científica, no había quien la hiciera. Difusión de la cultura, pues tampoco. Termino esto con una anécdota. Ya arrancada prácticamente como universidad, en una ocasión, pues se discutía la falta de presupuesto todavía. Es decir, ya desde entonces, viejo malestar de la universidad o vieja incapacidad de la universidad. No había presupuesto suficiente. Había una opción, suprimir el reactor nuclear de la escuela de ingeniería, quitarlo. Y un sarcasmo que provocó la risa de todos los consejeros universitarios fue el siguiente, dicho por un profesor de derecho. ¿Verdad? Pregunta, como no tenemos dinero, señor, señor reactor, ¿qué hacemos con el rector? ¿Verdad? Esa fue una. Otra, que sobre todo a las personas que les gusta el arte y no se diga los universitarios comprometidos con la difusión de la cultura, fue el intento en alguna ocasión de suprimir la orquesta de cámara que casi por arte de magia puso en pie Don Félix Villanueva con músicos sacados de los lupanares, mariachis que tocaban en los lupanares, a los cuales él, pues más o menos les dio la forma de músicos de cámara. Y también el presupuesto había problemas ahí para sostenerla. Entonces, la alternativa no era buscar dinero para no molestar al Estado. La alternativa era suprimir la orquesta de cámara porque no, además, ¿quién puede tener argumentos contra la falta de dinero? Pues si no puedes tener un gasto, no lo haces. Además, siempre se prescinde de lo accesorio, ¿no? Efectivamente. Y esto va muy de la mano, Jael, que bueno que lo mencionas así, con lo que yo cuestiono. Es decir, teníamos profesores, profesionistas universitarios, litigantes, abogados, médicos, pero que su visión de la cultura era prácticamente inexistente. Una orquesta de cámara en la universidad, ¿por qué y para qué? ¿Acaso eso no es un desperdicio? ¿Sí? Ese era el horizonte cultural que estalló. Cuando vino, no solamente el nombramiento o la elevación del rango de instituto a universidad, sino también con la efervescencia social que ocurrió, tuvo lugar fuera de la universidad y naturalmente dentro. Así es. Me llama un poco la atención y me mueve a la reflexión esto que comentas sobre los profesores, que en realidad no eran profesores totalmente comprometidos con la docencia, ¿no? Sino que era como una especie de actividad secundaria. Y eso nos lleva a pensar en la importancia de la figura del maestro de tiempo completo. Es decir, que una institución se preocupe porque sus docentes estén plenamente enfocados en la docencia, que no tengan que preocuparse por que sus ingresos vengan de otra fuente, sino que tengan la motivación y el interés únicamente enfocados en la docencia y en su crecimiento profesional para poder compartir esos conocimientos. Es muy importante en muchísimos términos, ¿no? En términos laborales, por supuesto, de la seguridad laboral para la persona que se dedica a esto, pero también en el valor tan grande para la institución que representa tener este personal con este perfil. No deja de ser sintomático, es decir, la influencia subliminal, o sea, una fuerza de pensamiento, un arrebato de ideas que luego traemos a veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, yo creo que no hay un mexicano que no haya escuchado aquella expresión que dice el que a la iglesia sirve, la iglesia vive. Y les parece bien. Pero no a todos les parece bien que el que a la universidad sirve, de la universidad debe vivir. Y a fin de cuentas, esto si lo llevamos al terreno jurídico es totalmente comprensible, porque es un derecho. Claro. ¿Sí? Si la educación es un trabajo, entonces debemos tener derecho a vivir bien, no millonarios, no derrochando nada, ¿no? A vivir decorosamente aquí sería cuestión de otra discusión que no tiene lugar aquí para definir qué es lo que entendemos por calidad de vida o qué es lo que entendemos por vida digna. Y yo lo que sostengo es que todos los universitarios, todos los docentes, tenemos derecho a una vida digna. Claro. Pero llega 1968 con este cambio de Instituto de Ciencias a universidad, que fue muy criticado por la misma comunidad académica de ese momento, que fue aplaudida por otros, que de alguna manera polarizó los entusiasmos. Pero con esto inicia también el proyecto de una institución que dejaba de ser elitista, que tenía cuotas muy accesibles, que empezó a ofrecer toda clase de servicios para los estudiantes, para que los hijos de campesinos, obreros, empleados pudieran venir a estudiar a sus aulas. Así es. ¿Qué representa en ese momento para Zacatecas este proyecto de universidad con un compromiso social que tenía esas facilidades y que todavía lo seguimos viviendo? ¿Cómo llega a nosotros esa universidad? ¿Lo sigue manteniendo? ¿Sigue manteniendo ese compromiso de servicio? El hecho es que este Instituto de Ciencias del que hablábamos hace un momento, Gael, no era una institución militante del poder. Pero el hecho real es que la mayoría de los profesores no cuestionaban ese poder. No había enemigos del PRI dentro de la universidad, que yo recuerdo, dentro del Instituto de Ciencias aquel. Si a lo más había profesores ajenos a ese poder, y quizá en la intimidad algunos sí eran hasta críticos de esa realidad. Es que ese tiempo además no podía verlos tan abiertamente. No. La represión del Estado era dura. Era durísimo, sí, 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 todavía recuerdo otra sesión de consejo universitario donde en una protesta, cosa que fue falso, ante Palacio de Gobierno de estudiantes, se dijo que un estudiante, por ahí anda todavía vivo, tiene nombre y apellido, que se había subido al escritorio del secretario general de gobierno y el gobierno del Estado presionó y el consejo universitario lo expulsó. ¿Se subió al escritorio? La verdad es que no. La verdad es que había una molestia porque había irrumpido un grupo de estudiantes al despacho del señor secretario y pues eso causa molestia. Esta era una institución pues sometida como institución al poder, independientemente de las cuestiones personales o de visión política que pudiera haber habido adentro. Esa era una institución sometida al poder. Y el poder tardó un poco de tiempo en entender que las cosas habían cambiado a pesar de la elevación al rango de universidad del Instituto de Ciencias y a pesar de que el Instituto de Ciencias ya era autónomo desde 1959. Y cito otro dato, no quiero dar nombres, pero lo viví, lo viví. ¿Cómo un gobernador del Estado ofende, le mienta a la madre para decirlo en sus términos, al rector en el despacho del gobierno del Estado? Y recuerdo todavía cómo salió arropado por profesores y estudiantes ese rector y en la puerta cuando le dicen pues algo para consolarlo, lo que dijo el rector, dijo, es que es un pobre bisoño. Y en efecto, bisoños no han dejado de llegar al poder, ¿verdad? No todos llegarán a cometer exabruptos de esta naturaleza, pero más allá del hecho en sí de que es síntoma una reacción de ese tipo, que el poder estaba acostumbrado a dar órdenes dentro de la universidad, estaba acostumbrado a imponer lo que quisiera, lo que quisiera. Y cuando esto cambia, evidentemente se genera un encono, que luego años más tarde se manifestó claramente en el conflicto de 1977. Pero volviendo a la pregunta, Jael, en aquel edificio, en las cercanías de Santo Domingo, lo que ahora es la prepa 1, edificio, por cierto, financiado con la fortuna personal de un sujeto que dejó las minas para convertirse en jesuita, Francisco Pérez de Aragón, al que creo que ni homenaje le rendimos los universitarios. Yo creo que de cada mil universitarios, ninguno sabe quién fue Francisco Pérez de Aragón, pero por él tuvimos preparatoria, o edificio, donde alojar la preparatoria. Bueno, en ese edificio cabía la secundaria, la preparatoria, la escuela de ingeniería con la rama de civil y topografía, la escuela de enfermería, la dirección de la secundaria, la dirección de la prepa y la rectoría. Todo cabía allí. Ese era el instituto de ciencias. Entonces, en términos de cobertura estudiantil, podemos imaginar a cuántos zacatecanos atendía aquel instituto. Los cambios, tanto políticos y sociales en el país como dentro del propio instituto, proyijaron efectivamente una apertura de la universidad, una toma de conciencia, diría yo, de ponerse al servicio realmente de los zacatecanos, de abrir sus puertas más allá del discurso demagógico y de ofrecer oportunidades de educación. No ha dejado de recibir críticas por mil razones, porque siempre habrá quien tenga opiniones diferentes. Ya a veces es sano eso. El gran problema es que cuando estás en una institución educativa y te mueves en el ámbito de reconocer que conocimiento es aquello que puedes apoyar en evidencias. Lo demás son opiniones, ¿verdad? Pero si yo opino que la luna está vegetada, pues es una tontería que no tengo manera de demostrar. ¿Verdad? Pero si yo sostengo con argumentos que en la luna hay caracoles, pues yo tendría que mostrar los caracoles de los que estoy hablando, ¿verdad? Así las cosas, cuando se dio la primera marcha de la universidad a la Secretaría de Educación Pública, siendo Secretario de Educación Víctor Bravo Aguja, se arrancó el subsidio para que aquella universidad naciente se encaminara por donde debería de ser. Y la verdad es que sobró un piquito. Y ese piquito no se lo robó el rector ni se lo robó nadie. Sirvió para alimentar el primer comedor estudiantil. Y como ahora no faltaron los Vicentes Foxes que decían que estábamos alimentando algazanes. Pero hay muchos estudiantes, no en Zacatecas, porque hasta eso la capacidad de absorción de la fuerza de trabajo educada del Estado de Zacatecas es nula. El noventa y cuantos por ciento. No tenemos, esta es otra debilidad de nuestra universidad actual. No tenemos un seguimiento de egresados que nos diga cuántos salen por carrera. No sabemos, es una desgracia ignorar eso. ¿Cuántos profesionales le ha aportado la universidad al tejido social mexicano de 1968 a la fecha? ¿Cuántos profesionistas? Médicos, abogados, ingenieros, contadores, personal de enfermería tan vital en el mundo actualmente, ¿no? Y muchas otras carreras más. Y claro, ahora hablo también de artistas, de músicos, de gente vinculada al teatro, a la actividad cultural, a la difusión de la cultura. Todo eso le ha aportado, ¿cuánto? No sabemos, porque no sabemos ni siquiera contar, no tenemos dinero para contar ni siquiera nuestros propios productos. Y eso es una vergüenza también. Pero ahí está toda esa producción intelectual, toda esta producción humana, todos estos ciudadanos creados con una visión diferente, ahí están en el tejido social. Y son la mejor respuesta para los que dicen que la universidad es un barril sin fondo. El fondo anda circulando por todo el tejido social. Anda trabajando, anda produciendo, anda curando enfermos, anda construyendo casas, puentes, carreteras, anda litigando asuntos en los tribunales. Ahí está el barril sin fondo. Pero también ahí está la ignorancia caminando. Y ahí está una animadversión que también debiéramos identificar y dialogar con ella, con responsabilidad, acerca de qué es lo que realmente está haciendo mal la universidad y en el buen ánimo trabajar juntos y corregirlo. Así es, maestro. Muy interesante. Esta frase me parece increíble, lo del barril sin fondo, porque siempre hay un señalamiento hacia la institución, que hay un dispendio de recursos, cuando en realidad mucho de ese recurso está justamente enfocado en esta labor de construcción de ciudadanos para el Estado de Zacatecas. Ya estamos por terminar esta conversación. Yo quisiera que no termine nada porque realmente siempre es un gusto conversar con usted y más de estos temas que nos hacen remontarnos aquellos años, que siempre es muy valioso para todos recordar y conocer lo que ocurrió en esos años. ¿Tres motivos para apreciar a la universidad, maestro? Pues el primero y el más importante de todos es que tiene una función pedagógica que implica no solamente a los maestros, docentes, investigadores, a los difusores de la cultura, implica no solamente a nuestros estudiantes, sino también a la sociedad en su conjunto. Puede ser exculpatorio este argumento, esta observación que hago, pero incluso el buen educador, hasta con sus debilidades y defectos, que los tenemos todos, también enseña. ¿Por qué? Porque al buen observador le estamos diciendo con los errores cometidos por nosotros que no haga lo mismo que nosotros. El buen educador no es un apóstol que esté pidiendo seguidores y que le diga a sus estudiantes, algún día trata de ser como yo. Eso es absurdo, absurdo. El buen educador es el que le dice a su estudiante y el que le dice a la sociedad entera, por eso hablo de que su carácter pedagógico es abarcante, lo que le dice es, piensa por ti mismo. Como lo dijo Kant, ningún filósofo... Bueno, Kant fue un revolucionario y perseguido por otro tipo de razones, pero no porque fuera un disolvente social, aunque lo suyo tenía que ver con cierta forma de disolución social, porque de lo que él se defendió fue la idea de que se gobernara la tierra en nombre de Dios. La tierra hay que gobernarla en nombre de los hombres con principios creados por los hombres, discutidos por los hombres, analizados por los hombres y criticados por los hombres. Y eso es lo que hace la universidad. A veces lo haremos bien, a veces lo haremos mal, a veces dejaremos de hacerlo incluso, pero esta es una tarea cuya fuerza los arrastra a todos. Así es. Ese sería uno de los motivos. Esta sería la primera cuestión. La otra, yo creo que el ámbito de la difusión de la cultura, Rafael, es vital, vital. Porque si pensamos en el mundo presente, yo creo que no habrá quien diga que este es un mundo digno de ser heredado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si estamos de acuerdo en esa afirmación, quiere decir que necesitamos un mundo nuevo. Pero el mundo nuevo somos los seres humanos. El mundo material ahí está, con nosotros y sin nosotros. Y tal vez estaría mejor hasta sin nosotros. ¿Verdad? Pero cuando hablamos de un mundo nuevo, hablamos de crear un hombre nuevo. Y el hombre nuevo se crea no solamente con conocimientos, con habilidades, con capacidades. El hombre nuevo también se crea con una visión humana de sí mismo y de los demás. Cuando las universidades hayamos producido hombres capaces de verse en el otro más que en nosotros mismos, habrá dado un paso gigantesco, verdaderamente gigantesco. Y esa sería la segunda cuestión. ¿Por qué querer a la universidad, casi cerrando la pinza, yo diría, porque la universidad tiene la noble tarea de pensar por todos? Muy bien. Pues muy agradecida, maestro Juan Francisco Valerio. Al contrario, Javier. Por esta conversación, por esta plática tan interesante en el marco del 55 aniversario de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, la institución educativa más importante del Estado. Haciendo este ejercicio de memoria y conversando acerca de estos principios y estos valores que guían nuestro trabajo cotidiano aquí en las aulas y en los centros de investigación y en los centros de difusión de la UAS. Le agradezco enormemente su presencia y pues espero que muy pronto nos veamos para platicar de otros temas siempre interesantes. Si tu público no protesta, pues aquí estaríamos con un gusto cuando nos invites. Muchas gracias. Hasta luego y continuamos con más. Esperamos que sigan en la sintonía de estas emisiones especiales con motivo del 50º aniversario de la transformación de Incas Aguas. Hasta la próxima.